Hoy nos encontramos con la empresa acá, en la cual no se están cumpliendo las medidas de higiene y seguridad, no están dadas las condiciones, y por eso hoy los trabajadores de acá del edificio, estamos en la asamblea permanente, le hemos planteado a la empresa buscando el diálogo para que trate de corregir. La empresa se ha manifestado intransigente al planteamiento que hemos hecho nosotros, y bueno, y esto va a durar, los trabajadores están en asamblea permanente, esto va hasta que la empresa no dialogue y le busquemos una solución, va a seguir la intransigencia que hasta ahora. No están realizando tareas. No están realizando tareas porque no están dadas las condiciones. Le hemos planteado a la empresa y la empresa, la verdad que nos ha cerrado la puerta, bueno, esperaremos en el siguiente que pasen el correr de la tarde y bueno, y después se irán dando los pasos que se tienen que dar, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que faltan, las acciones que faltan? Y falta de todo. Hay cables tirados por el piso, le falta implementos de seguridad a los trabajadores, un desorden total dentro de la obra. Bueno, digo, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero la empresa dice que no, bueno, se verán los pasos que vamos a dar. ¿El responsable de la obra mantuvieron contacto ustedes con ellos? ¿Quiénes son? Bueno, hemos conversado con los responsables, los que están a cargo de la obra, bueno, y ellos se han negado totalmente a colaborar con nosotros y con los trabajadores. Digo, está, ellos deciden lo de ellos, ¿no? Nosotros no es que quiéramos imponer nada, simplemente exigimos el convenio colectivo que se cumpla y el decreto de seguridad e higiene, y hasta que no se cumpla eso no se van a levantar las medidas. ¿Cuántos trabajadores se había afectado? Bueno, los 30 más o menos. ¿30 trabajadores? 30 trabajadores. Por ahora entonces, ¿desde qué momento se empezó a llevar esta medida? Desde hoy de mañana a la hora de entrar, y bueno, esperaremos a ver qué ocurre en el correo de la tarde. ¿Ya habían sido notificados ustedes de los faltantes de elementos de seguridad, por ejemplo? Y muchas veces hemos tenido que hay problemas de higiene y seguridad, hemos venido, la hemos corregido, hemos dialogado, pero les molesta cuando nosotros exigimos que cumplan el convenio colectivo y el decreto de higiene y seguridad, bueno, y pasa un poco por ahí. Digo, acá no es un chiste esto, acá está corriendo riesgo la vida de 30 trabajadores, y bueno, y hay que prevenir antes de lamentar, ¿no? ¿Te llama la atención esto, teniendo en cuenta que estamos ante una obra de trascendencia para Florida, un edificio de gran porte para lo que es la ciudad también? No, no, de acá, de los encargados de la obra, no me asombra nada. Digo, porque ha sido de que se implantó el implante de obra, ha sido una lucha para que se cumplan las medidas de higiene y seguridad.